Me acabas de desconectar la radio Wow Ahí ¿Por qué te diste en mi cara? Si ahora hace un video ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira El Lolo Lo ves al Lolo por aquí Mira, mira, está con Lolo ¡No lo fue lo malo! ¡No lo fue lo malo! ¡No lo fue lo malo! No tiene... Ya está Charlie Mal yarú ¡No lo fue lo malo! ¿Qué pasó? No es nada, no lo fue lo malo ¡Chorasan el trabajo! ¡No lo escribió! Y ya está el suave Ahí se ve Aplausos